El jugador intentó llegar, menor Eugenio, y la perda se pierde del servicio, la cerrala para la formación de red, el jugador se dispone, Guillermo, Guillermo Iglesa, mandó el servicio a largo, cuidado, eso puede ser muy el guardamista, el guardamista, el guardamista se quedó con el servicio, y se aleja de todo peligro, 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 porque recibe una fulta y que vendrá, un cerco, un tiro, 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 Ellos空港án, el jugador no llega, un tiro, otro entendido, el jugador, un tiro, 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 un tiro,隊ino, 탈�ера, el jugador, suKO, un tiro, sentado el jugador, el jugador, estudia, ciro, ciro, su mano, estacionamento, el jugador, el jugador para afuera, y estamos llegando bajo el patrocinio de... Sube su informativo, la parada se pierde para el servicio lateral. Transportes, Vichy ya. En favor del conjunto de Real CXPUR, el jugador número 2, el número 3, el número 3, el número 3, el servicio... Hermelindo, se prepara, listo para el número 3, el servicio... Centro por relación, es lo mejor de Pancho, personal, la parecita Santiago, que le utiliza ya, dice la salamaja, insiste, y domina, y sale... Rolando, 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 y... Termina reduciendo, un servicio de manos, dejo para que venga ya, es el elemento número 3, el número 3, el número 3, el número 3, Guillermo... Guillermo, se prepara para levantar el servicio, atención... Centro por arriba, que la pareja, el guarda, el tomado cambiado... Intentuó hacer un remate, Miguel CXPUR, pero no le pesaron el espacio tampoco, la redonda, me gusta que se pierde, es el último rechazo de venta, porque venga ya la formación del conjunto de Real CXPUR, se muestra con un servicio de puerta a tiendas, con Icala, en favor del conjunto del Deportivo, Barra, CXPUR, nuestra segunda sería la transmisión, a través de... CBC Informativo, minuto 12, doce minutos, Y la primera tarda de cero, al final, en la... Un guardador, seguido por cero, Duxes a su tit para extinguir... Pilota sobre la capa, T2 barra, Controla, CXPUR, T3, y que se dispone se prepara la redonda Lorenzo el defensor para el conjunto del Real se dispone para pegar entonces la corta distancia detrás de la redonda se prepara entonces el mundo entiendo eso y se meto y 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 30 minutos en la primera parte Atención Señoras y señores Lo está ganando el gol junto De Seau Vicemilco Dino tendo el deportivo Racing Spur por la mínima diferencia 1 por 0 Allá sale ahora Entregando la verdad Distribuye, combina ahora Con que por nadie La deroga arriba Indicando que es un feiro de lugar Así es Seguimos saludando Dice vamos Saludos desde Miami Florida Dice Adam Mesh Saludos del primo Dice Kilian A ver donde se avisa Gracias amigo Por estar con nosotros Por seguir a través de la página De Pro Semeción Informativa Usted nos puede escribir también Al número telefónico Al 5522 4894 Para poder mandar los saludos Desde acá Desde la comunidad De Semeche Así que El Pro Víctor también Está llevando la transmisión Gracias a La página No recuerda Como se llama la página Pero ahí está Llevando esa transmisión En vivo En Instagram Final Adelante En donde se vive La pasión del fútbol rural A través de Dos Semeche Informativa Pero Aquí está El desastre Perúdido Por el Conexión Esquerra Un balón Filtrado Atacos Héroes Fuera de juego Sí señor A ver a pinza De la escuadra Del conjunto Junto de Real Los Negros De Semeche Por el Salud También A nuestro amigo José Ponteño De Farmacia El Cintra Ubicado Allá En el San Carro Chas Señor Ahí en frente Dispunsa Familiar Saludos Correales Amigos Se prepara Ahora Lorenzo Que manda el servicio Largo 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 Quien aparece Nadia Ahora Esprovecha la seriedad De Semeche El balón Largo Estaba llegando Intento Pide Trump A la 16.56 Muchachos De Semeche La marcó Ahí Llega El espacio Inspira Semeche Y el balón Esa Impodible Ceobis Aventó Y vendrá 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 Juntos De Semeche Gracias Gracias Al patrocinio De Rapetes Multimplein LifePro Ahora Corre Fuis Haya En el servicio A de Bahgrises Para la Propoción De Ceobis Queda tirando Para La Que Cora Corre Montekina Por Eximil Do Segunda El jugador de Reservisburgo Un remate allá por la punta derecha Tiene el balón a la formación de Sobis Y coloca un jugador Cuerpo y lente de luz así Y va a servicio de manos Para la formación del conjunto de Reservisburgo Allá apareció el balón El cambio de perfil hacia el sector De la derecha y la prenda cerca Y se le servizio lateral Transbordes, Luisilla Un peor del conjunto de Reservisburgo Reservisburgo, Luisilla Guillermo El tercer documento de cabeza Antoni Antoni Entregando el protocolo de你看 Miguel, Miguel Buscando, distribuir Organizando la jurada Allá, Lorenzo Responde Bucando a mi cosidad Tiene el abudado Y será servicio de manos que le corresponde a la formación del conjunto de Saúl Ischabel, con mi estimado profesor Víctor Duntes, escucha y se ve mejor la transmisión del Departamento Rural. No me quiero decir que Saúl Ischel informativo es el equipo de Saúl Ischel, que realmente está pues para ahí, evitando también cualquier tipo de desgaste físico, porque ellos lo que hacen es tocar el balón en pasos cortos, para que también evitar que el otro equipo también puede avanzar, pero el equipo de Saúl Ischel sigue intentando, sigue, me está sorprendiendo de qué manera pueden ellos buscar el empate, porque buscando ellos el empate antes de que terminan, la primera parte sería importantísimo para el equipo de Saúl Ischel para poder empatar antes del medio tiempo, pero más sin embargo, el equipo de Saúl Ischel sabe que aquí, aquí está, pues definitivamente sabe que quiere llevar la copa y sabemos de que eso lo pueden hacer haciendo el trabajo en conjunto. Vamos mi amigo Hugo preguntando a la familia Cas Pichilla, así que recibe una salud entonces a los máximos organizadores de ese momento, y también a Héctor Cas nos escribe a la familia Cas Pichilla, así que recibe una saludos allá en Canadá, también, saludos ya, gracias por escribirnos a través del número telefónico 55 22 48 94 para poder mandar los saludos desde la Unión Americana, así que adelante con sus comentarios a través de este que está cerca de las todas, de todas las jugadas, te escuchamos, a través de SEMACHE INFORMATIVO A través de SEMACHE INFORMATIVO, seguimos, seguimos, mi estimado SEMACHE INFORMATIVO Excelente, así es, el equipo ya, SEMACHE INFORMATIVO, está definitivamente buscando querer llegar en la portería adversaria, sabe que, lo bueno que aquí, el tiempo, gracias a Dios, le ha alumbrado el sol, eso también ayuda, el mejor desarrollo del fútbol entre el terreno de juego y el equipo, pues, SEMACHE INFORMATIVO, intentándolo, cómo llegar desde la media cancha para poder hacer un tiro, que puede perjudicar también al equipo de Sobis, llevamos al minuto 36, en la primera parte, sabemos que el tiempo va avanzando, mientras el equipo de SEMACHE INFORMATIVO no ve de qué manera, dónde entrar, y no trata la manera, cómo llegar hasta la portería, pero vamos, mi amigo Hugo, preguntándole dónde se vive y se escucha mejor el deporte A través de SEMACHE INFORMATIVO, saludos a Mario, a Mari, a Mario, por su base, Fileza, siguieron la aparición, saludos cordiales, Lorenzo, hay llegada, autorizando, muy bien, levanta el globet, buscando apoyo y dale saludo rápidamente con Guillermo, Guillermo disputa y valor, con buena presencia de un building куп Craño va a presionar, servicio de manos para la formación del conjunto del deportismo, servicio deuba, Un saludo también a los amigos que hoy nos acompañan en esa gran final En esa tarde de hoy Un saludo también a los de PNC Están con nosotros mi estimado Sobando, cuidado Miren pues Por supuesto hay que tener mucho cuidado La verdad están las autoridades La ley, la ley El jugador le lanza, recoge de pierna, le echa mandando al servicio Y llegó dentro y se endocha a Santiago Del conjunto de Sobis, allá pegadito para el sector del Salón Y jugando a Sanamarco Ese jugador se recibió una infracción Y entonces podrá un tiro libre Tiro libre Que le corresponde a la formación del conjunto de Real Sequispur, el jugador Lorenzo Chicoca Número 15 en la espalda El capitán para Real Sequispur Es el encargado de la del servicio Balón, cruzando los linderos Ayuda la media cancha Que no aparece nada Interno, un dedo Interno del jugador, el área perontina ya Custodeando Involumen, formación del servicio Recibe contra el picho, la controla Coloca el piso y domina Ahora Arbelindo Arbelindo con la pierna zurda Manda al servicio Ataca a Sanamarco Tiene que cruzar Fuera de juego Ya no cuida la jugada Profe Víctor Efectivamente mi amigo Hugo Ahí el jugador que venía cogiendo acá De la banda derecha del terreno de juego Le queda la pelota para hacer el centro a su compañero Ahí el punto penal Pero lamentablemente el jugador número 9 se encontraba en el fuera de juego Y por lo tanto el asistente bien sancionado ahí Como una pelota pasas acerca Vale Uno Tiene que largar un suisususususususususususususususususususususususUusususususususususususususususususususususususstua 5 La pierna del Cogut va a dar el Deportivo al Sol, se valga porque estuvo a Circa, 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 el Cogut va a ser el cierre de la parte final de la octava edición. El Cogut va a ser Libertadores del Departivo, el Suntón del Departivo se escucha mejor el Deporte. La travese de Suna 6 para la Tua, la suerte de los grupos, distribuye ahora la formación de Saovis, un sincroniza, responde, va a lo más. Termino 3100 ya, los連 Odyssey de Buenos Aires tiene un saludo precioso, colaborado donde se vio como la Cogut va a dar el servicio de Hermanos da elámide, Manuel y wey 2009 a120 jam el Robbide refers to Glory! Cogut va a la Tua, Virgennie too, El NR16 que viene el Suntón del Departivo, O Battle 490 que viene a straight US para hacer esaruptiva eso el Suntón del Departivo, Aparece, allá el jugador Anastro está señalando que vendrá servicio Quien le favorece la formación del conjunto sea un severo servicio de manos El jugador, el jugador, el jugador, la matrase de Arturo Que no la abra, pescando la joya con Samuel, el cuidado, que le aparece allá Y el jugador que se interesa aquí, está bien, fallándose Está bien, ahí afareció el jugador, el capi, a Tori, 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 Tori La pierde, comenzando juntos aquí, es muy rica, está muy bien Y aprovechando el conjunto de la habitación de Salmón, el jugador, el jugador, la matrase de Arturo ¡Muchas gracias! Camino con Mario Ruiz, Armando, Kevin danny, Mauro, Satur, Miguel Satur, Lucas Antonio ¡Jotra, Jotra, Jotra, Finsus, Marco, Jotra, Carlos, Mouracu, a los homens que están allá El campbélino está televisionando al deportivo en Real sin carrera Segue a la presión del billete a través de la 215 de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! … ¡Gracias amigos! Así y definitamos su pasión Siguiendo la pasión del fútbol En la gran final de la octava edición de la C académica… … Intentadorada, Y ahora, el conjunto Rasen y Spurri es el simbata, Seau y Xebelko. Y ahora, por lo tanto, se viene a marcar un tiro libre. Un tiro libre, aunque repuesto, se llega. Y por esta conjunta, está el departamento, Seau y Xebelko. Ahí va el balón, cruzando los tiraderos, se demarca en lleno alto. Para hacer el avance, y el avance dejando, ahora por la derecha, se va, 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 se va. Y por esta conjunta, se va, 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 se y 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 Ningún viente para la división de la gente deportiva. Seobis prefiere y tocar encordido con Sergio. Cami, Sergio repite con Riffles. Riffles del gol, patrón de servicio. Y meto al servicio lateral. Kille para la mesa de la formación del deportivo. Realas, X-Spur, el 5 por arriba. El cabizazo, curta, balón por arriba. Buscando por el otro costado. El jugador está llegando rápidamente. Rolando, 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 dominando la pelota. Un telepresidente de Oscar Scholl. Kille va a presionar y sigue. Y a ver, sigue. El jugador, sin embargo. Y la pelota terminó. Botando y será servicio lateral. Kille, Sport, piche ya. En favor del conjunto del deportivo. La escuadra de Seobis Samelko. El mercador, gente, linda oficial. Deportivo y el otro en final. Uno tiene la formación de Real, X-Spur. Uno, el deportivo Seobis Samelko. ¿Cuándo estamos ya? Arribando al minuto 28. 28 minutos y vamos en la segunda parte. Y es el gran final de la Copa Libertadores en su octava edición. Uno tiene Seobis Samelko. Crucio, Sassuti. Piedra, tiro libre. Gilesol, energía, renovable. Y un plato togar con Pérez Samelko. Se la carga para que toma. Y se juega hacia la rancha. Es el que se dispone. Encamina. La pegó para la para arriba. El palo, cabezazo y la pelota. Sigue. Manuel llegó para comprimir la jurada. 2-0, se la paga, regresó la pelota. Ataca el conjunto del deportivo. Sollensburg con tu peguesa logró rechazar la gente del deportivo. Seobis Samelko otra vez en servicio. Largo, largo, largo. La combinación. Buscando el apoyo. El ganador. Entonces aquí es el que resulta el ganador en este partido de la octava edición de la Copa. Y ahora que recién salía el campeón. Y lo más importante es que los dos equipos, no importa como quien campeoniza, porque van a participar en la futura que se va a desarrollar en la insinatina. Entonces mi amigo, nos vamos preguntando a los que se vive y se escucha mejor el deporte. A través de Sarsha y Farnatino, en Marquistán, con el guarda medio del fuego, sigue llamando el servicio, se le parece buscando a la Copa. El dejón de la izquierda. Y muy bien, el jugador haciendo efectivo. Tunda el número 5. Cuidado, que le aparece intentando escapar. Arranzador, la formación del conjunto del deportivo. Se le ha visto ahí del medio de un jugador que se está llamando. Y ahora el jugador que terminó de hacer un servicio de mano. Dejón para que venga ya. Un jugador rifle, Jorge Kou. Muchacho rifle, número 10. El jugador es el hombre que va a levantar servicio. Por medio del conjunto del deportivo. Se le ha visto en el balón que llueve, que no aparece y incite. Una vez más, este jugadorazo que está peleando. Se le ha visto la respuesta. La acción no la picó, la pelota muy bien. De media huip, la media duro. No va a levantar servicio por antes. Si son fuera de juego, así señor. La beneficia del escuadro del conjunto. Se le ha visto en el escuadro. Dos mil estimados manos, quienes son dos, que es imposible para la... Esa octava edición. ¡Qué periodo no hagas el hecho de 2021! ¡Oh! ¡Gracias por su apoyo, muchachos! ¡Gracias y seguimos con la emoción del fútbol! ¡Gracias a Monti! ¡Frey Maifa! Y en repuixos, H.A. Servicio de manos, que le perdonan a la emoción del deportivo. ¡Real Seguisburra! ¡Ay, va el servicio! ¡La venta, la 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 venta. ¡Gracias y seguimos con la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. ¡Gracias y seguimos con la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. Y miren cómo hace el toque, sutil, pido, no me importa. ¡La venta, se queda con la pelota para evitar y conjurar el peligro para el equipo de Zabobis, que sigue manteniendo el marcador junto a Odise, 34 minutos. ¡Gracias y seguimos con la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. En la octava edición, libertadora, semacha de mi amigo Ufa, preguntándole dónde se vive, se escucha mejor el deporte. ¡Vamos a tres, me está toplayé! Gracias y seguimos con la venta. 1.5 que no le está bajando y siguen fallando y chato pastillando 1.5 terminó, bastónda el cerro y esa luz borracho de mi tributa Cerro y su espalda, con un punto de musical 1.5 de la secundaria es muy real 7.5 minutos 1.34 minutos 1.7 minutos 1.5 minutos 6.5 minutos 1.6 minutos 1.5 minutos 1.5 minutos 1.6 minutos 1.5 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A cada uno de los jugadores del esfuerzo que hicieron los Gosea Ovis, sabemos que Gosea Ovis, lamentablemente, mi amigo Osvaldo, tuvieron dos partidos previo a esta final, definitivamente, sin oficia por los Gosea Ovis. ¡Gracias! 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 ¡Campión! 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 ¡Gracias! 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 la situación para esa acercarse del capitán el capitán fue un partido importante por ustedes y lograr ese triunfo y ser campeón para la edición como el director de Merche que les puede decir eso a su afición que los acompañó desde la mañana y ya estuvieron esperando el rendimiento de ustedes del nuevo juego y por esto se lo cortaron campeón a ustedes de sin fortalecer campeonizamos y hicimos todo lo posible no nos está fácil también juegan los amigos y así es el fútbol los animo la próxima van a ser ellos y gracias a Dios nos dio la vida de llegar en este momento muy bien que los felicitamos entonces vamos a con otro integrante acá Wilberto que nos puede decir con esa importante victoria que ustedes lograron y que van a tener la participación allá en Chibuté el próximo sábado pues gracias a Dios que hay que trabajar por todos los muchachos y además estamos emocionando mente y estamos felices ya sabemos lo que venimos y ya los muchachos ya saben de que es esencial el fútbol pues nada más pero estamos satisfechos con el fútbol lo que nosotros gustamos lo que nosotros de Aldeas de Kishpur pues nos conformamos lo que nosotros podemos obtener pues gracias por ese campeón y además gracias por los aficionados y además los que nos apoyan de Unión Americana verdad las familias que están allá que nos apoyan que nos da la vida de ser campeón en este equipo de Libertadores de Kishpur gracias a la afición y gracias con todo Aldeas de Kishpur campeón por ese torneo de novena edición de Libertadores de Kishpur gracias muy bien gracias entonces así entonces tenemos las intervenciones cada uno vamos a ir al escenario invitamos al equipo campeón y su campeón como tercer y cuarto lugar también de igual manera hay los goleadores o el goleador y el guardameter menos vecino porque ya se va iniciar ya el acto protocolario antes de iniciar para la entrega de los premios efectivos para esta tarde la octava edición de la Copa Líberos de Kishpur entonces queremos saludar a todos los amigos que se conectaron con nosotros y queremos ver a todos los aficientes también que se dirigieron presentes desde la mañana esperando quien iba a ser el campeón al final de este torneo importante que organiza la familia Kishpur y toda la familia entonces queremos decir eso todos somos amigos un hombre 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 un hombre